Señoras y señores, Colombia-Venezuela, la primera fecha eliminatoria, 2026, rumbo mundial, 23 minutos, se escapa Colombia, Oh, gol, offside Colombia, 0-0 sigue, maché arriba, 25, Venezuela, Oh, cuadrado, casi gol, los 46, primer tiempo, Tampó el arquero de Venezuela, Minuto 1 del segundo tiempo, Golazo de Borré, Gol de Colombia, Los cafeteros están ganando 1-0 a Venezuela, primera fecha eliminatoria, 2026, centrazo de la derecha, solo en la cabeza se la puso, Primera jugada del segundo tiempo es el relato, muy bien, 1-0 a Colombia, Lindo gol, si te gustó el video, like, suscríbete, 3 y mucho, 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 mucho. Bueno, 1-0 a Colombia, A Venezuela. Ya vemos en nada. Gracias.